Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, desde que en Palacio Nacional se decidió que ellos tenían otras cifras y se desestimaba la opinión de especialistas, muchos presagiamos graves problemas en la administración pública. Con este grave desprecio por la ciencia y los datos duros, enfrentamos una crisis sanitaria con una errática política nacional de salud a la que se le ha sumado una marcada desaceleración de aplicación de la vacuna, hecho reconocido incluso por el presidente, a pesar de un franco incremento de contagios por COVID-19 en el país. Con la consigna de combatir la corrupción, el gobierno federal ha pretendido justificar las malas decisiones que lo llevaron a desentenderse de la obligación de comprar medicamentos esenciales. Y de acuerdo con la plataforma Cero Desabasto, ello derivó en que durante los últimos dos años se registraron más de 25 mil reportes por falta de medicamentos. Esta situación ha impactado a una gran cantidad de personas que padecen enfermedades graves de carácter oncológico, neurológico o mental, por poner algunos ejemplos, y cuya falta de medicamentos impactan directamente en su calidad de vida y en la estabilidad emocional y financiera de su entorno. En el caso de las personas con enfermedades mentales, por poner un ejemplo, organizaciones de la sociedad civil se han inconformado por el desabasto de clozapin, fármaco prescrito para algunos casos de esquizofrenia y que en particular permite reducir las hospitalizaciones, produce menos efectos colaterales e inciden mejor en los síntomas negativos de la esquizofrenia. En algunos casos es el único medicamento que ha generado efectos positivos en pacientes. Redujo considerablemente el número de hospitalizaciones, manteniendo estabilidad en la comunidad, mejorando su calidad de vida. Ello, además de la reducción marcada en agresiones físicas y verbales, este tipo de medicamentos permiten mantener mejor calidad de vida en algunos casos de personas que padecen esquizofrenia. Otro caso lo plantea la población que padece esclerosis múltiple, que también han presentado la ausencia de medicamentos. Misma que ha impactado al menos al 74% de los usuarios del sistema de salud que padecen esta enfermedad. Ello como consecuencia de esta propaganda contra la corrupción en la que el gobierno federal ha intentado explicar su incapacidad para el abasto de medicamentos. Y que no da más resultados que el crecimiento de la influencia política de los farmacéuticos amigos del gobierno que se han dedicado a la política y a la pulverización de la calidad de vida entre los muchísimos pacientes de esclerosis múltiple. Otro ejemplo lo podemos ver en los pacientes infantiles con padecimientos oncológicos ignorados, menospreciados o subestimados en su dolor por las autoridades federales de salud en este lamentable caso que hoy nos ha reunido a discutir su problemática. No podemos dejar de pensar en los padres y madres de niñas, niños con cáncer que llevan casi mil días de lucha interminable para que se les pueda garantizar los medicamentos que se requieren para el tratamiento de sus hijos e hijas. Compañeras y compañeros legisladores, paremos un momento para pensar en estos pacientes abandonados por el gobierno. Un infante en quimioterapia generalmente sufre terribles consecuencias físicas así como efectos emocionales a largo plazo. Su enfermedad muy probablemente lo alejará de las aulas, de los amigos, de vivir una infancia plena. Esa es la realidad trágica de una enfermedad que no da tregua y que cada día perdido implica un impacto importante en la calidad de vida y un elemento en contra en la lucha por la existencia. Por lo que hay que tener una visión muy corta y hay que carecer de la empatía más elemental para decir que alguien que pasa por esta terrible situación pueda prestarse a juegos políticos. Es por eso yo traigo a esta tribuna el sentimiento de muchísimas mexicanas y mexicanos que pensamos que lo que ha dicho el subsecretario de Salud debería ser motivo para indagar sobre su ética profesional. Es prueba suficiente para dudar de su vocación de servicio y constituye una duda razonable sobre su capacidad para tomar decisiones asertivas. Por estas razones, las y los diputados ciudadanos exigimos al gobierno federal que cumpla los acuerdos a los que se llegaron con la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos AC, organizaciones civiles y familiares que hasta el día de hoy siguen sin cumplirse de manera oportuna. Asimismo, pedimos que esta soberanía cite al secretario de Salud Jorge Alcocer Varela y al director del Instituto de Salud para el Bienestar Juan Antonio Ferrer Aguilar para que aclaren con toda transparencia las causas por las cuales persiste el desabasto de medicamentos y se comprometan ante la representación nacional a remediar los impactos del desabasto inmediatamente. El problema es más grave si se consideran las fallas en el mecanismo de adquisición con UNOPS donde el proceso de la compra consolidada ya acumulada un retraso oficial de varios meses. En ese caos está sumida la Política Nacional de Salud En los hechos, para algunas personas el gobierno está faltando terriblemente en garantizar nuestro derecho a la salud pero para las personas que sufren padecimientos oncológicos mentales o neurológicos este hecho no es un tema administrativo o un tema político para ellos es una situación inaceptable en la que no hay consultas no hay medicamentos no hay citas por favor termino diputada perdón presidenta no hay citas y consecuentemente cada día hay menos vida con salud todo sin salud nada por esa razón debe ser una prioridad y no hay justificación alguna para fallas en este terreno hay vidas de por medio que dependen de que el gobierno federal se ponga a hacer su trabajo es cuanto presidenta gracias gracias Gracias.